y muy buenas guachines cómo están estamos en otro vídeo del canal de yo soy mago y hoy les vengo a traer cómo comprar las armas para los contratos de cs go cómo lo hago yo qué herramientas utilizo qué página utilizo para ver los flow ads cómo armo los contratos ahora mismo les voy a mostrar así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta crash point flip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo, ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de opositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben mago night ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis bueno para empezar vamos a necesitar una extensión para nuestro navegador yo en este caso estoy utilizando opera gx también lo pueden utilizar en google chrome firefox supongo que también y el brave supongo que también lo que necesitamos primero es encontrar la aplicación la extensión que se llama steam inventory helper bien aquí vamos a asegurarnos que sea steam inventory helper y yo lo voy a agarrar desde aquí desde chrome.google.com steam inventory helper bien tocamos aquí como yo estoy utilizando opera yo sé que las extensiones de google a mí me valen entonces aquí mismo me va a decir agregar a operas yo voy a agregar a opera esperamos que se instale nos va a salir a los que usan opera nos va a salir este este mensajito los que usen google no creo que les salga más que instalar aceptamos nos va a buscar la misma extensión pero para la versión de opera vamos a poner aquí instalar si instalar vamos a ver que se añadió a opera y eso está perfecto cerramos aquí y ahora lo que nos sale es la extensión se desactivó porque proviene de una fuente desconocida del administrador de extensiones para activar de esto no se preocupen si ustedes tocan y las extensiones va a salir en la misma página que es la que estábamos vamos a poner desactivar activar nuevamente y ya está esta aplicación para qué sirve esta aplicación nos va a mostrar todos los flow arts y tiene otro par de herramientas más que lo podemos ver aquí en forma minimizada podemos ver nos marca con un aura las armas de su realeza estas son souvenirs porque están en amarillo estas son naranja porque tienen star track y estas son comunes y cuando son arm cuchillos ruby por ejemplo es un ejemplo por aquí pero también nos sirve para la compra de videojuegos en la plataforma de steam si eso no lo voy a tocar ahora solamente voy a tocar lo necesario para los contratos ahora sí para los contratos nos vamos a dirigir a la página que se llama trade up spy puntocom y aquí es donde yo armo los contratos y en este momento la página está un poquito de escribir así que si tocan los botones lo más probable es que aparte de este ninguno los lleve a ninguna otra página así así que lo que vamos a hacer es clic central o clic derecho abrir enlace en una nueva pestaña cerramos la anterior y aquí está lo que es la calculadora de contratos esta es la que yo utilizo para este caso vamos a utilizar un contrato que yo traje en los vídeos que va a ser de la caja prisma 2 y danger zone a ver para este contrato vamos a necesitar perdón ahí está para este contrato vamos a necesitar seis armas film test de la caja prisma 2 y cuatro armas minimal web de la caja danger zone sí porque digo seis armas y no digo seis revólveres bon forges porque podemos utilizar cualquiera de las armas de la caja prisma 2 por lo general hay a veces que una de las armas es más probable encontrar en el float que necesitamos y las otras no para este caso por ejemplo si ustedes no ven hasta el dibujito o no me entienden cuando yo le digo prisma 2 lo que hacemos aquí es buscar por el nombre del arma va a ser lo más fácil posible así que aquí vamos a dejarlo acá y el arma se llama bon forges es un arma azul porque podemos ver que el fondo es azul y vamos a empezar aquí ponen bon forges y aquí tenemos el arma esta es de la caja prisma 2 aquí podemos ver esto no lo tocamos porque si no nos va a redireccionar a otro lugar y no vamos a hablar de eso ahora mismo ponemos borramos esto bon forges y ponemos aquí prisma 2 perfecto la necesitamos en film test y aquí están las armas de la prisma 2 en film test yo les dije que necesitamos la en el contrato figura como la el revólver sí así que podemos investigar a ver si el flow at que necesitamos lo tiene el revólver en este caso lo que vamos a hacer es darle clic a la loguito de steam esperamos que abra y acá viene la magia de steam inventory helper aquí podemos ver los flores yo por lo general acá les recomiendo donde está este 100 por ejemplo yo se lo puse en 100 pero tienen estas son es es esto esto son las armas que va a mostrarnos por páginas y o sea los 100 armas que se están vendiendo en este momento en la primera página si yo lo puse así para buscar más fácil el arma con el flat que necesito ustedes si quieren ponganlo en 10 pongan lo en 25 50 o 100 la verdad que yo siempre lo dejo en 100 porque va a ser más rápido para este proceso de selección si ustedes pueden dejarlo como ustedes quieran a la hora de elegir el arma a la hora de la compra vamos a prestar atención en dos cosas van a ser el precio inicial del arma de la primera arma de 0,08 eso es como nuestra base sí porque porque si uno hace este proceso de ordenar las armas por flow at es muy probable que de la primera arma de 0,08 en busca de un mejor flow at las armas suban el doble o incluso suban 1 por 10 es decir el arma que por ahí estaba 0,08 salga un dólar y ahí el contrato ya no rinde la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es el flow at del armas y así no estamos buscando nuevamente nosotros tenemos que saber el flow at que necesitamos en este caso a 0,185 más de eso hay que ver porque hay que ver por ejemplo si encontramos un arma con un flow at de 0,171 podríamos empezar a jugar de poner un flow at superior a 0,185 si eso hay que verlo bien pero hay que verlo demasiado bien en este caso podemos ver que yo puse tres flores distintos en la parte de la caja prisma acá tenemos el 18,5 18,5 18,5 acá tenemos 18,5 5 es un poco más elevado que este y tenemos 17,1 17,4 si esto es muy importante porque a la hora de armar el contrato es probable que si le ponemos un punto más es decir en vez de 17,4 le pongamos un 17,5 la suma de todos los flow at nos den un arma que no querramos es decir tal vez el arma que esté más cercana a convertirse de facto unido a minimal wear sea la usps flashback así que un puntito más en este caso 25 puntitos más la convierte en minimal wear y el arma deja de darnos profit así que bueno vamos en la búsqueda vamos a empezar con el revólver sabíamos que tenía 0,08 centavos así que ya podemos ver que primero necesitamos 0,185 de flow at y a los 9 centavos ya no lo tenemos así que vamos abajo de todo vamos a cambiar de página y vamos a hacer lo mismo vamos a ordenar aquí por flow at y podemos ver este es el flow at más alto necesitamos el más bajo en este caso es 0,19 lo mismo vamos a bajar cambiamos de página vamos a ordenar y tenemos nuevamente 0,19 y la y ya en la tercera página seguimos con 9 centavos vamos a buscar una última vez y si no no perdemos más tiempo y pasamos con otra arma 0,19 la verdad que no perderíamos tiempo en este si quieren podemos ir directamente a la página 6 seguimos con 0,09 eso es bueno porque tenemos más oportunidades de encontrar acá acá la encontramos 0,185 esta arma funciona esta arma la necesitamos así que hacen la compra y ya la tienen así que nos faltarían cinco armas más podríamos seguir buscando con el revólver que no es una mala opción pero si no quieren tardarse tanto y quieren probar con las otras armas que es mi recomendación acá tenemos otra acá ya tenemos otra acá ya tenemos otra pero para estas armas para estos flow at vamos a necesitar menos flow at en la quinta con la sexta arma si por ejemplo podemos ver que necesitamos también de 0,17 así que no la estamos teniendo con el revólver se mantiene el precio de 9 centavos pero no estamos encontrando un 0,17 de flor así que yo recomiendo primero comprar todas las que podamos en 0,185 0,181 al precio adecuado y después buscamos con las otras armas podemos clickear y abrir varias pestañas en este caso voy a elegir la mp5 es un poquito más cara pero es muy probable que encontremos el flow at que necesitamos que es 0,17 aquí tenemos 0,17 es más podemos reemplazar alguna de las otras con un 0,18 0 que es muy buen flow at para este contrato así que eso depende de las ganas que tengan de buscar mucha gente realiza pedidos de compras yo no lo recomiendo mi recomendación es que compren manualmente si busquen un toque encuentren las armas si no las encuentran la dejan en standby y prueban otro día bueno supongamos que tenemos todas las armas que ya estamos re chill ahí con todas las armas en nuestro inventario decimos listo tenemos 2 ump5 con 7 con 0,17 4 bárbaro tenemos 2 y tenemos 4 revólveres 2 con 18 0.18 5 y tengo dos revólveres más pero en 0 18 perfecto vamos con las otras armas que son de la caja de injerson pero el minimal wear esto es muy importante chicos tienen que acomodar acá la condición del arma para que no se confundan con los precios ni con el flow at en este caso yo recomendé la danger la sg vamos a ir con la glock es la primera que aparece en teoría tendría que ser la más barata abrimos aquí y aquí necesitamos el flow at que sea en 0,08 sirve 0,08 0,08 1 0,73 y 0,8 bueno vamos a buscar inferior a 0,8 lo mismo nos fijamos acá la base sería 13 13 centavos acomodamos por flow at y en la primera página la más el flow at más bajo es 0,91 así que esta página no nos sirve vamos a buscar la página 2 y acá podemos encontrar 0,074 esta sirve así que la compran es muy probable que haya gente buscando armas para hacer contratos y estos flow at son muy importantes así que comprenla apenas la vean si por eso para ser rápidos hay que ver primero el precio el precio base y el precio al que la encontramos con el flow at que necesitamos porque por ahí de apurados vemos wow flow at 0,74 y la compramos a 20 centavos y ahí nos arruina el contrato así que bueno vamos a ir por otra página vamos a ver si la encontramos acá no encontramos así que yo recomiendo ya ir por otras armas vamos con la mp9 esperamos que cargue ahí están todos los flow at tenemos 0,13 centavos acomodar por flow at acá tenemos 0,07 la compramos a 14 centavos sirve pero podríamos asegurarnos de que sirva no vamos por ejemplo vamos a completar vamos a decir que tenemos todas las armas vamos a poner acá el reo en la glock vamos a decir que si la conseguimos en 0,75 por ejemplo y completamos todo el contrato y bueno acá podemos ver si coincide con los que yo mostré en el vídeo en este caso por ahí no coincide el flow at promedio pero este es mejor el precio podemos ver que a la hora de hacerlo podemos ver que ahora está más barato el contrato y las armas que nos pueden salir en este caso coinciden todas podemos ver que la usps salen factory new podemos ver que la nevermore salen factory new ambas dan profit incluyendo la galil da profit la ssg fever dream también da profit la ssg da profit así como en todas las armas que están marcadas pero podemos ver que con la scar ya no tenemos profit así que eso va dependiendo mucho del mercado de la comunidad porque van a subir las armas algunas van a bajar y eso son todo lo que tenemos que ver y bueno lo que yo les comentaba es que si por ahí conseguimos un arma unos centavitos más caro lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a hacer la cuenta supongamos conseguimos seis armas de 0,9 0,09 centavos más cuatro armas a 14 centavos así que hacemos 0 0,14 0,14 y 0,14 listo ahí ya son las 10 armas el contrato supongamos nos salió un dólar con 10 obviamente no nos salió 0,86 porque esto es la suma de los precios más bajos de la tienda así que lo más probable es que pase esto que sean unos centavos más alto de lo que aparece acá entonces la inversión nuestra fue de 1,10 un dólar con 10 y el arma más cara que podamos conseguir sale un dólar con 31 entonces que vamos a hacer si el arma te la vas a quedar esto no lo hagas pero si el arma la vas a revender para poder hacer más contratos vas a hacer lo siguiente haces un dólar con 31 menos el 13 por ciento de la tienda de steam entonces ponemos acá esta es la cuenta esta es la el cálculo 1,31 menos 13 por ciento si en la calculadora de windows lo podemos tener menos 13 que serían 17 centavos ponemos igual y podemos ver que en teoría estaríamos ganando 3 centavos así que es por eso que es muy muy importante ver el precio de las armas de esa forma vamos a saber si al contrato le vamos a sacar mucho profit o no tanto profit como en este caso si es que conseguimos armas a 14 centavos o en sobreprecio de lo que estamos viendo aquí en el contrato no se en vez de conseguirlo a 7 la conseguimos a 10 9 si en vez de conseguirlo a 11 lo conseguimos a 14 15 o sea todo va a depender de nuestra forma de comprar de buscar tenemos que buscar los mejores precios al mejor y el mejor flow así que todo esto va a depender de las ganas que tengamos de ponerle al contrato las herramientas las tenemos ya que les voy a dejar la página trade up spy y un link directo a la un link directo a la extensión de steam inventory helper así que bueno gente esto ha sido todo el vídeo de hoy espero les sirva un montón espero les guste y bueno no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau